Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores calienta toallas para baños fríos, para que puedas disfrutar de un ambiente cálido y acogedor en tu hogar. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El toallero eléctrico de aluminio tiene una potencia de 500 W y utiliza la tecnología Warm Space para calentar de manera eficiente hasta 8 metros cuadrados. Viene con un kit de instalación completo para fijarlo a la pared. Cuenta con el sistema Twin Heat, que permite usar el toallero de dos formas, para secar las toallas húmedas y para calentar rápidamente el baño. Además, tiene protección IP24 anti salpicaduras, lo que lo hace apto para su uso en el baño. El toallero tiene dos modos de calefacción, uno continuo y otro para secar toallas durante dos horas. Cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento, que detiene automáticamente el funcionamiento si se sobrecalienta, evitando daños en el toallero y en la estancia. Con un consumo mínimo de 500 W, este toallero ofrece altas prestaciones y reduce el consumo energético. Utiliza la función Flash Drive para secar eficazmente las toallas y se apaga automáticamente al finalizar. Incorpora una pantalla LED Smart Temp que muestra la temperatura ambiente de la estancia en la que está instalado. Su diseño elegante se adapta perfectamente al cuarto de baño. Es un producto que cuida de tus seres queridos y del medio ambiente. Número 2. El producto en cuestión es un calentador de toallas con una capacidad extra grande de 20L, que puede albergar hasta dos toallas de baño de gran tamaño. Además, también es adecuado para albornoces calientes, pijamas, mantas y otros artículos. Sus dimensiones son de 34 cm x 34 cm x 48 cm. El calentador de toallas cuenta con un calentamiento rápido y uniforme, alcanzando una temperatura de hasta 131 en tan solo 7 minutos y manteniéndose entre 93-120 en 15 minutos. Su diseño en forma de balde garantiza un calentamiento envolvente de 360º, evitando las partes frías y brindando una experiencia de spa en casa. El funcionamiento del calentador de toallas es seguro y fácil, ya que solo es necesario presionar el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo. Además, una pantalla LED muestra claramente el estado actual del calentador. Cuenta con un indicador de superficie caliente que se enciende cuando la temperatura interior supera los 60º. También dispone de un bloqueo de seguridad para niños, proporcionando protección adicional para las familias con niños. Para personalizar el confort, el calentador de toallas tiene la opción de colocar un chip de fragancia, no incluido, en el disco de fragancia ubicado debajo de la tapa desmontable. Además, cuenta con un temporizador incorporado con 4 ajustes de tiempo, 15 sobre 30, 4560 MINUTOS, para mantener la toalla caliente y cómoda según las necesidades. También cuenta con 6 almohadillas en la parte inferior para proteger el suelo. En cuanto a su diseño, el calentador de toallas es portátil y fácil de mover gracias a su asa de piel de PU. Su diseño elegante y sencillo transforma cualquier baño en un auténtico spa profesional, convirtiéndolo en un regalo cálido y agradable para la familia y amigos. Número 3. El calefactor cerámico de pared cuenta con una potencia de 2000W y cuenta con una pantalla digital, mando a distancia y temporizador. El temporizador se puede programar hasta 12 horas, tras las cuales el calefactor se apaga automáticamente. Además, cuenta con una función de oscilación automática de las aspas, lo que permite una mayor distribución del calor en la habitación. El termostato es regulable y cuenta con dos niveles de potencia, 1000W y 2000W también cuenta con protección antisalpicaduras. Este calefactor está diseñado con Ceramic Technology, lo que le proporciona mayor eficiencia y seguridad. Gracias a su capacidad de PTC de autorregular la potencia de salida según el aumento de la temperatura, el calor se extiende rápidamente hacia el punto deseado. Además, es capaz de calentar de manera eficiente una superficie de 20 metros cuadrados. El calefactor cuenta con tres modos de funcionamiento, modo eco, modo turbo y modo ventilador. También cuenta con un filtro de partículas de polvo y es IPX2, lo que lo hace especial para usarlo en baños. En cuanto a su control, está diseñado con una pantalla LED Smart Control y viene con un mando a distancia. También cuenta con protección contra sobrecalentamiento y tiene un indicador luminoso de encendido. Número 4. El secador de toallas tiene dimensiones de 120 cm de largo y 40 cm de ancho. Su salida de calor es de 458 W y su color es blanco. Funciona con agua caliente como fuente de energía. Este producto cuenta con alta calidad y tecnología, ya que utiliza la tecnología de soldadura por vuelta de acero dulce de la marca SPCC, lo que le proporciona mayor resistencia y menor tasa de fugas. Una de las ventajas de este secador es que ahorra espacio, ya que se puede colocar en la pared, permitiendo ahorrar mucho espacio. La distancia de la pared al borde exterior del radiador es de 90 a 105 mm. El secador de toallas cuenta con la certificación de calidad, ya que ha pasado la prueba DIN en 442. Además, utiliza pinturas ecológicas de Axo Nobel. Para garantizar la seguridad en el envío, este producto viene empacado en una caja de cartón reforzado de alta calidad. Es importante mencionar que este secador de toallas se puede enviar a España peninsular, pero no a las islas. Número 5. Se presenta un resumen en tercera persona de las características de un producto. Este calentador de toallas tipo cubo ultra grande para baño destaca por su gran capacidad, pudiendo albergar dos toallas de baño de gran tamaño de 40 x 70, batas de baño, mantas, pijamas y más. Sus dimensiones son de 19, H, X13, W, X13, D, con una capacidad total de 20 L, lo que lo convierte en una opción ideal para toda la familia, ahorrando tiempo y electricidad. Además, cuenta con un diseño decente y una fácil operación. Una de sus principales ventajas es su calentamiento rápido y uniforme, ya que alcanza una temperatura alta de 130-266 grados Fahrenheit en sólo 6 minutos, con un calentamiento inicial en sólo un minuto. Este calentador de toallas de cubo de lujo se controla con un solo botón y mantiene una temperatura constante hasta 60 minutos, asegurando que toda la toalla se caliente de manera uniforme. Esto no sólo mantiene las toallas cálidas y acogedoras durante todo el día, sino que también ayuda a reducir las bacterias. En cuanto a su material, está fabricado con plástico duradero y resistente al calor de alta calidad, siendo ecológico y no tóxico. Además, es lo suficientemente liviano para moverse por la casa y fácil de almacenar. El cuerpo y la tapa se separan para una limpieza rápida. Su diseño redondo de textura premium es elegante y atractivo, lo que permite que los calentadores de toallas Kinray se integren perfectamente en cualquier hogar. La seguridad de uso es una prioridad en el calentador de toallas Kinray, ya que funciona de manera eficiente y silenciosa con una potencia de 450W y se apaga automáticamente después de una hora para evitar accidentes. Todos los productos pasan por una inspección de calidad antes de ser enviados al comprador, lo que garantiza su calidad y un uso seguro. Por último, este versátil calentador de toallas Buket es un regalo cálido y dulce, perfecto para ocasiones como inauguraciones de la casa, bodas, cumpleaños y aniversarios. Es ideal para su uso en el hogar, casa de la piscina, ducha, salón, hotel, spa, masajes, cuidado del bebé, personas mayores y personas que se bañan en la cama, entre otros. Número 6. El toallero eléctrico TH8000 de Orbegozo es un producto ideal para mantener tus toallas calientes durante las épocas de frío. Con un acabado en color blanco, este toallero cuenta con una potencia de 95W y un indicador luminoso de encendido que te informa en todo momento del funcionamiento del aparato. Además de secar las toallas, también las mantiene calientes para brindarte un mayor confort a la hora del baño. Su instalación es muy fácil, ya que incluye accesorios para colocarlo verticalmente en el cuarto de baño. También cuenta con una luz indicadora de funcionamiento para que puedas saber si está encendido o apagado. Sus dimensiones son 60 x 54,5 x 2,5 centímetros. Número 7. El producto en cuestión es un secador de toallas con unas dimensiones de 100 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. Tiene una potencia de salida de 300W y es adecuado para un área de aplicación de 4 metros cuadrados. La distancia recomendada entre la pared y el borde exterior del secador es de 105 a 120 milímetros. Este secador de toallas está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido probado según los estándares en 442. Utiliza material SPCC de alta calidad con un revestimiento de superficie ecológico. La barra de calentamiento del secador tiene una potencia de 300W y funciona con una fuente de alimentación de K220 a 240V, 50 Hz. Puede funcionar en un rango de temperatura de 0 a 55 y se puede configurar el termostato en un rango de 30 a 70. También cuenta con un temporizador que se puede configurar en intervalos de 2 de la madrugada, 4 de la madrugada, 6 de la mañana o 8H. Este secador de toallas permite un calentamiento rápido, en el cual funciona a máxima potencia y mantiene una temperatura de 65 grados Celsius constante, sin posibilidad de ajuste. Además, ofrece la opción de ajustar el tiempo de funcionamiento según las necesidades del usuario. El producto viene con el secador de toallas, el elemento calefactor ya instalado, un kit de instalación y las instrucciones correspondientes. Es importante tener en cuenta que las válvulas no están incluidas. Además, el envío del producto está limitado únicamente a España peninsular. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.